hola a todos y a todas sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal hoy os enseño este conjunto para primera comunión que está compuesto que ya estáis viendo por el árbol de huellas que va en formato lámina y por supuesto con el libro de firmas mixto vale de fotos y de firmas para laura que le gusta mucho los tonos lilas y morados y yo he escogido pues unos papeles de cora projects ideales ahora vamos a ver el árbol de huellas que es una silueta que he recortado con la cameo y queda en relieve yo creo que es un efecto que queda muy bonito va pegado sobre cartón gris y lleva nada el nombre y la fecha de la comunión esto luego si queremos lo podemos poner un marquito y así nos quedará muy bonito de decoración en la habitación como veis lleva la misma tipografía el libro de firmas que el árbol de huellas mide 21 x 26 centímetros lleva una muñeca del altillo de los duendes que me parece preciosa y también este conjunto para comunión lleva su nombre a juego son las pequeñas letras de madera que nos sirven pues para decorar la mesa del libro de la lámina o el candíbal después todo pues recortes la colección los papeles coordinados la verdad es que me encanta el resultado estoy enamorada de este trabajo se nota verdad si no traes algo raro es que yo cuando grabé este vídeo hablaba pero no sé por qué no se me activó el micrófono y no se me grabó la voz así que notaréis que hago gestos y es que os estoy hablando en realidad aunque ahora pues os he metido esta voz en off ya lo estaréis notando verdad venga os voy a mostrar un poco cómo quedó este álbum de fotos y de firmas el cierre es un lacito también lleva muchos lacitos en la encuadernación que es con anillas o guairo y le he puesto esta cenecita de perlitas las flores llevan volumen por detrás sencillito no me gusta recargar las tapas traseras un bolsillito con un recordatorio para que la niña lo rellene de su puño y letra aquí para la foto de ella con su vestidito en esta hoja lo que he hecho es un desplegable un twisted card que se llama un twisted pop-up vamos esto aquí se pueden pegar cuatro fotografías pequeñitas y una en cada lateral un poquito más grande y por supuesto en la base también nos cabe de 10 x 15 perfectamente una foto a la derecha la página número 2 bueno no la 3 es hoja 2 página 3 pues nada es la iglesia tiene mucho espacio vas a poner una fotografía o dos como queráis depende del tamaño que queráis ponerle a las fotos vale un bolsillo para guardar recuerdos un bolsillo para guardar recuerdos aquí tengo las puertitas y lo cierro con un lazo en este caso en tonos verdes porque la página de al lado es verde y es el tono que mejor le pegaba aquí tenemos una cascada para fotos las traseras podemos usarlas para escribir si queremos o para pegar más fotografías y un gran lazo de raso de raso no de organza perdón de organza pues que queda muy bonito esta página de aquí nos decora project es una hoja que tenía suelta con tonos lilas me parecía que podía quedar muy bonita y le he añadido aquí otro bolsillo con unos recortes en la colección de Cora pues para que la niña escriba y un tarjetón pues para poner un par de fotografías más por cada cara del tarjetón tenemos una sola pita con dos marcos para poner fotos de 9 x 13 centímetros y una de 10 x 15 centímetros veis una, dos, tres, cuatro y la de 10 x 15 centímetros y en ese hueco si queremos pues otra foto más pequeña o escribimos aquí tenéis dos marcos para fotos de 10 x 15 centímetros les he hecho sus esquineras para encajar la fotografía un ríptico también he usado un recorte de del atillo de los duendes con la misma muñeca como veis la colección de Cora Project tiene lilas beige y algo de verde y esta es la última hoja pues nada le he hecho una composición con unas banderolas que pone comunión para encajar justo ahí debajo la foto y pasamos al separador de la zona de firmas que lleva 10 hojas también lleva estampaciones para decorar con la pluma y el sello de mi primera comunión en tonos morados y así es este libro de firmas álbum de fotos bueno, álbum visto, vale espero que os haya gustado mucho este trabajo y nada más yo me voy a ir despidiendo de todas y de todos suscribiros al canal dadle a like compartid el vídeo y yo millones de besucos cucos para todas y todos y así y y